No te olvides Los ojos que tu tienes son luz de mis amores Dime si ya no me quieres moriré sin ilusiones En un momento quiero yo decirte lo que siento Yo te juro serte fiel hasta morir si me amas tú Sublime es el amor que yo he cifrado en ti Tú en cambio ni un recuerdo guardas para mí Yo quiero unir nuestros corazones ya Para quererte y adorarte sin cesar No ocultes tus miradas ni ocultes tus enojos Ven y escúchame un comento mis palabras a tu oído Yo te juro serte fiel hasta morir si me amas tú Yo te juro serte fiel hasta morir